De nueva cuenta les digo, es importante el trabajo que estamos realizando en equipo y les solicito que lo hagamos de manera constante. Sin duda asumimos este compromiso con mucha voluntad y con mucha pasión y con mucha convicción y eso quiero que lo siga caracterizando. La gente espera resultados, la gente espera ser escuchada, la gente espera que hagamos la diferencia. No nos está tocando fácil, yo lo sé, pero siempre cuando hay dificultades hay que ver un área de oportunidad. Y el área de oportunidad que nosotros tenemos es hacer la diferencia, es que la gente cree en nosotros, que nos tenga confianza y darles resultados. Si trabajamos en equipo, si lo seguimos haciendo de manera honesta, transparente, sin descanso, realmente sintiendo lo que a ellos les duele, vamos a hacer las cosas bien. Les pido su total entrega al trabajo en favor de los honorenses. Les pido toda su capacidad, su experiencia y su talento. Sé que han sido días difíciles, de muchísimo trabajo, de muchas presiones, pero también sé que la gente nos espera y nos espera con resultados. Hemos dado resultados, hemos afrontado todo lo que nos ha sucedido en el primer mes con mucha valentía y con mucha decisión. Yo seguiré siendo la mejor gestora que ustedes conozcan. Voy a tocar todas las puertas que tenga que tocar para conseguir los mejores beneficios para mi gente, para los honorenses. A ustedes les pido que sigan trabajando de esta manera en equipo, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Y estoy segura que vamos a seguirle haciendo frente y vamos a seguir saliendo adelante. A los medios de comunicación les pido de manera muy atenta, que sé que a veces es muy difícil, y lo entiendo de verdad, vender las buenas noticias. Pero quiero que por favor vean que estamos trabajando. La gente nos tiene, me tiene confianza. Y me la va a seguir teniendo porque van a ver en mí una mujer que siempre les cumple y que siempre les dice lo que se puede hacer y lo que no se puede.